Cómo vas a darse ¡Bien! ¡Pam! ¡Pero viva eh! ¡Abres! ¡Es bordo! ¡Para que ser bueno! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Falta papi! ¡Para galo! ¡Faltan! 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 ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Una barrera! ¡Una barrera! ¡Vamos, muchachas! ¡Ahí le falta uno! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Que tiene agua! ¡Nosotros! ¡Venimos nosotros! ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero eso qué es? ¡No no no no! ¡Está tocando el balón! ¡Tírala! ¡Vamos allá afuera! ¡No, no! ¡Ey! Yo te lo hubiera metido patina ¡Pum! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tá bueno para delito! ¡Ven tú! ¡Ven! ¡Aca arriba! ¡Date en el perreo! ¡Ey! ¡Saca ese balón, loco! ¡Qué unión! ¡Fue por arriba! ¡Fue por arriba! ¡Fue! 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 ¡Fue la espinita! ¡Vivo, vivo! ¡Métela! ¡Métela! ¡Métela por favor! ¡Fue por arriba! ¡Dale, fuera! ¡Métela por favor! ¡Yo me lo llevo ahí! ¡Fue la espinita! ¡Fue la espinita! ¡Fue la espinita! ¡Tócasela! ¡Lo市! ¡E Celebrate! ¡Acá la cintura es lara! ¡Ey papá, ya está el rostro! ¡Ey! ¡Eh! ¡Tocala! ¡Estoy rostro! Esto es blanco. ¡El vomito! ¡Ey! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Que golazo! ¡Ey! ¡Ya llegó mi foto!